¡Hola a todos! ¡Buenas tardes a Racha el León! ¡Buenas tardes a Racha el León! ¿Vemos algo? Pues muchas veces pensamos qué se podría hacer con eso o cómo lo pondríamos, cómo lo cambiaríamos. ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no puedo aguantarme. Necesito preguntaros de dónde venís. Muchos vendréis de Bilbao, ¿no? ¿La mayoría venís de Bilbao? ¿Sí? ¿No? ¿No? A ver, decidme alto, por favor. ¿De Barcelona? ¡Dios mío! ¡Valladolid! ¡De Valladolid! ¡De Endaya! ¡Oh! Bueno, bueno. ¡De Ortuella! ¡De Burgos! ¡De Burgos! ¡De Bilbao! ¡Dios mío! A mí me parece todo un honor que una persona venga desde Valladolid, por favor. ¡Dos desde Valladolid! ¡De Cádiz! ¡Ay, mamá! ¡Pero si eso está al otro lado! ¡Se hay que cruzar todo! ¡Ay! ¡Uh! ¿Cuántas horas en coche? Hemos venido porque en avión vinimos ayer. ¡Ay, qué bien! ¿Y vais a pasar el fin de semana en Bilbao? ¡No! ¡Pero me ha venido para aquí! ¡Sobre todo para aquí! ¡Ay, señora! Luego le doy unos besos, por favor. A ver, ¿y este chico? ¿Este chico de dónde ha venido? ¡De Madrid! ¡De Madrid! ¡Desde la capital del reino has venido tú! Sí, de acá. ¿Y has venido un poquito a ver toda la feria? Sí. ¿Hasta ahora lo que has visto te ha gustado? Sí. ¿Te han dado bombones ahí en la entrada? ¿Sí? ¿Has comprado una cosita? ¿Has mirado algo? Sí. ¿Hay algo que te haya interesado? ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero que lo pases bien, ¿vale? Bueno, todo el equipo de DecoGarden queremos que lo paséis muy bien. Y hemos estado pensando, pensando, a ver, ¿qué podemos hacer? Que sea cortito, porque esto dura un poquito más de media hora, pero no más. Que sea cortito, que dé una idea y que sea algo que todo el mundo pueda hacer, ¿no? Y la verdad es que eso es a veces lo que nos cuesta en el programa, porque ideas hay muchas, pero, claro, hay que concentrarlo todo y hay que hacerlo en media horita. Y también tenemos que tener cuidado, porque, bueno, hay gente que sabe muchísimo, pero la gran mayoría, pues bueno, se atreve, pero no somos carpinteros o evanistas, ¿no? Grandes expertos. Entonces, ahí solemos andar siempre, ¿no? Un poco pensando, ¿qué les gustará? Esto lo cambiamos, esto ya lo hicimos, ahora vamos a darle la vuelta a esto otro. La verdad es que el programa tiene sus cositas. Tenemos que darle bastante a la cabeza y nos encanta que os guste y aquí está claro, ¿no? Bueno, hoy, pensando, a ver, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, vamos a buscar un elemento que todo el mundo conozca. A ver, una cosa así como súper sencilla, que esté en todos los lados. Me da igual Valladolid, Madrid, Zendaya, en todos los sitios, en las zonas industriales, ¿qué podemos encontrar? A ver, ¿qué está por ahí? ¿Eh? El palé, pero dilo alto. El palé, ¿eh? El palé está en todo donde hay fábricas, siempre hay unos palés. Ahí los tengo preparados y con ellos voy a empezar a trabajar. El micrófono ya no lo necesito, pero lo que sí necesito es una persona que me ayude. Por ejemplo, tú misma, venga, ayúdame un poquito, por favor. ¿Te llamas? Mari Carmen. ¿De dónde vienes, Mari Carmen? De Barcelona. ¿De Barcelona? ¡Ay, por favor, por favor, qué suerte que tengo! Bueno, ¿me vas a ayudar? ¿Estás fuerte? Bueno. ¿Has comido hoy bien? Sí, sí. Venga, pues entonces, venga, vamos allá. Ayúdame con el palé. Venga, ahí las dos. Bueno, los palés suelen ser de madera de pino. ¿Te quieres quedar un poquito a ayudarme? Venga, ven aquí, ven aquí conmigo. Venga, hombre, una vez de venir desde Barcelona, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, que tengo yo aquí todo preparado. Bueno, fijaos, un palé de madera de pino, una cosa súper sencilla. Lo podéis encontrar, como decía, a veces en una esquina donde hay una fábrica, porque esto ya sabéis que se utilizan los almacenes. Aquí viene el Femis con dos barras grandes y levanta aquí cajas o lo que sea. Todo el mundo los conoce. Si vais a comprarlos, más o menos suelen costar unos 6 euros. Vamos, que estamos hablando de cosas como muy económicas, ¿no? Para todos los bolsillos. Y si no, pues muchas veces incluso están ahí tirados. ¿Qué hay que hacer siempre? Lijarlos. Estos ya los he lijado yo. Con la maquinita esta maravillosa que tengo o si no, a mano. Entonces ya los tengo lijados, ya están limpitos y ahora lo que vamos a hacer es pintarlos. ¿Te parece? Para darles ese puntito así un poquito como más cuidado. Los podríamos dejar así tal cual. Seguro que muchas veces. Tú últimamente te has movido así por los pubs de moda, estos que tienen una terracita. ¿Y a qué has visto cosas que estás compale? Sí, sí, muchísimas. Bueno, lo más normal es ponerle una pieza de estas, dos ruedas así tipo grande, tipo industrial también, y luego un cristal. Una mesa auxiliar. Eso está muy bien, pero está visto. Nosotros hoy vamos con otra idea, ¿vale? Ahora enseguida irá viendo la gente lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a desvelarlo todo. En el programa suelo hacer lo mismo. No digo lo que voy a hacer, que lo vayan viendo. Bueno, le vamos a dar entonces ese punto cuidadito y lo vamos a hacer pintando. Aquí tengo esmalte blanco, una paletina y un rodillo. ¿Te doy la paletina, por ejemplo? No te manches, házlo con cuidado. Mucha gente me suele decir, tú en el programa no te manchas. Hombre, sí me mancho, pero intento no mancharme. Si lo haces con cuidado, la verdad es que no tienes por qué mancharte demasiado. Venga, tú empieza ahí un poquito. Te voy a buscar un compañero. ¿Te parece? A ver, alguien por aquí. Alguien por aquí. Que el que viene y viene de ahí algo tendrá que hacer, ¿no? Venga, ven para aquí. Has venido por toda la A8, por toda la autopista. Ayúdale a nuestra chica de Madrid. Venga, con un poquito del rodillo. Le podéis dar. Mira, ella le está dando una capa muy fina. Y si la cámara se acerca, incluso deja que se vea un poquito la beta. Es interesante. La verdad es que hay muchas veces que según vamos trabajando, vamos viendo cómo va quedando. Y bueno, el efecto que queremos conseguir puede cambiar. No puedes querer que se vea la beta, puedes querer que se tape todo. Eso es un poco... ¿Sois de los que hacéis cosas, chicos? Muchas. ¿Sí? Muchas. A ver, decirme un poco. A ver. Más o menos, ¿qué has hecho? ¿Qué es la pieza igual de la que más orgulloso estás? Pues he hecho poner suelos de... ¿De tarima? De tarima, he hecho armarios, he hecho muebles, he hecho de todo. ¿Ah, sí? ¿Y tú? Alacenas, restaurar Alacenas. Restaurar Alacenas. Les has dado un puntito especial. Sí, vintage. Vintas, muy bien. Se lleva mucho el vintage. La palabra vintage, os voy a decir la verdad. Yo creo que antes de empezar a trabajar en The Co-Guardian yo no sabía lo que era el vintage. Y de repente, oye, todo es vintage. Todo lo antiguo se vuelve a llevar, de una manera, de otra, ¿eh? ¿Te gusta ese estilo de cosas? Sí, sí. Sí, me gusta. ¿Tú también haces cosas? Sí, sí, suelo hacer bastantes cosas. A ver, cuéntame. Pues también restaurar. Restaurar. Darle un toque nuevo. Sí, sí, más que restaurar, pues eso. Reutilizar una cosa antigua y ponerla como me salga, más o menos. ¿Le has dado a tu casa un puntito especial? Sí, algunas cosas sí. Eso es importante, ¿no? Yo suelo decir que al final la casa es nuestro nido, es nuestro hogar. Y es importante que le demos la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque, a ver, tú pasas un día duro ahí fuera en la calle, yo qué sé, trabajando o haciendo recaos o lo que sea. Llegas a tu casa, oye, ¿y qué sensación de relajo? Y que tú digas, aquí yo me relajo, aquí yo estoy a gusto. Eso es importante, ¿no? Sí. ¿Cuidar la casa? Sí. ¿Usted no me ha dicho que venía? De Hortuilla. De Hortuilla. Bueno, no está tan lejos, pero está bien. Pero muchas gracias, igual, igual, ¿eh? ¿Van haciéndolo bien? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Si no, les decimos, ¿eh? A ver, voy a echar un vistazo. Bueno, encima con un esmero. Muy bien, muy bien. Se nota que han hecho cosas, es verdad. Yo lo noto enseguida. Va muy bien. Aquí, en todas estas esquinitas, también hay que hacerlo, los cantos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo has dicho que entonces? ¿Cómo, cómo has dicho? Que luego haces trampas y no sacas el otro que tienes escondido. Bueno, que sepáis que lo tengo todo preparadito para hacer trampas. Trampas, pero entre comillas, ¿eh? Ya, ya. En el programa solemos hacer lo que él llama trampas, que es tener ya otra cosa preparada ya hecha, hecha por nosotros. Pero claro, imaginaos, ¿no? Ellos lo están haciendo súper bien, pero esto tarda un tiempo en secarse, pues no sé, seis horas sí. Porque igual al tacto, pues en tres horitas más o menos lo tenemos, pero para que esté seco, seco, incluso un día. Entonces en el programa, cuando hacemos cosas de estas, yo empiezo a hacer una cosa, se me ve y luego de repente hacemos el cambiazo que decimos, ¿eh? El doblete, ¿no? Hay mucha gente que le encanta eso, lo de probar, lo de imaginarse cómo se estará haciendo el programa. ¿Tú a veces lo has imaginado? La verdad es que no. Bueno, muy bien. ¿Tú a macho? ¿Esto es tu madre? ¿Sí? Yo creo que quiere que le ayudes. Venga, levántate un poquito. Venga. Ahora tú también. ¿Tú eres también de los manitas? Bueno, no. ¿Tenéis clase de plástica? ¿En qué curso estás? Yo en segundo de la ESO. ¿Y en segundo de la ESO se le da importancia al dibujo y todo esto? Sí. ¿Sí? Oye, porque a mí me da mucha rabia. Cuando los chavales son así jovencitos, pues la clase de dibujo es muy importante, ¿sí o no? ¿Eras bueno en dibujo? ¿En manualidades, plástica? Medio, medio. ¿Medio, medio? Bueno, pero luego de repente se deja de dibujar, se deja de pintar, porque hay otras cosas que aprender, tanto que aprender, tanto que aprender. Hombre, pero esto tiene, yo creo que al final esto da muchas más satisfacciones que el saber mil conocimientos. ¿Es verdad o es mentira? Sí, sí, sí. Más entretenido. Déjalo al chaval, déjalo un poquito al chaval. Déjalo un poco. Ahí, venga. Tú ahora siéntate tranquila. ¿Vienes por detrás? Ay. Venga, esta mano aquí, ap, ay, agarrando la pieza. Eso. Ay, ay, ay. Con garbo. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Y estas chicas que veis aquí delante? Que me siga la cámara. Mira. Estas chicas son las que llevan todo el tema de las redes sociales. Ahora, como no estés en el mundo de Facebook y todo esto que ellas controlan tan bien, parece que no existes en el mundo. Bueno, pues ellas ahora hacen que cualquier persona en el mundo que quiera ver este espectáculo, este pequeño espectáculo, pues lo puede hacer mediante internet. A mí me parece como fascinante. ¿Te puede estar viendo una persona? Pues yo qué sé. Pues desde ahí, por ejemplo. Pues desde México. Desde México, por ejemplo. Ayer estaba... Ha habido casos en Bricomanía, han estado viendo desde México. Bueno, pues luego si tú ves alguna pregunta curiosa o alguien que por ahí digas, pero bueno, este hombre que hace ahí, tú luego nos cuentas. Sí. Yo ya voy a empezar haciendo una de esas trampas que tú decías. ¿Vale? ¿Te has cansado? No. No, pero te agradezco. Un aplauso para este señor, ¿eh? Para este chico y para este jovencito también. Esto no tiene ninguna... No, no, no. El chico este, el jovencito este me va a seguir ayudando. Te he dicho que esto, pero no, espera, 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 espera. Vamos a empezar con el mundo de las trampas. Esta pieza yo ahora me la llevo y tú me vas a ayudar desde ahí, que pesa bastante. Si vais a trabajar con palés que estén secos, porque si no tienen un peso, si este pesa, imaginaos este mojado. Agarra fuerte. ¡Ay, sí señor, te veo bien! ¿Tú qué has comido al mediodía? Alubias. Claro, claro, se nota, se nota. Esto lo dejamos aquí. Ahí, apoyadito. Y ahora ven aquí conmigo, ven aquí conmigo. A ver, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. A ver, ven aquí, ayúdame. Levanta la pieza. Eso es. ¡Tachán! ¡Apa! Aquí tengo ya el doblete que os decía, ya seco y preparado. Y este chico de Barcelona ya se puede sentar al lado de su madre. Muy bien. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Seguimos con materiales y con cosas súper sencillas. Fijaos lo que tengo por aquí. Más de uno dirá, unos trapitos. Bueno, yo le llamaría unos retales. Los tengo de color rosa, de cuadritos, con lunares, con florecitas, de color rojo. Vamos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Voy a empezar a darle pinceladas de color a nuestra pieza. Y para eso también, como que necesito ayuda. Sí, señor. Esta chica de gafas me va a ayudar. Y luego tú, ¿vale? Que ya me está levantando el dedo. ¿Me ayudas tú? ¿Tú me has hecho que te llamabas? Marta. Marta. ¿Y vienes de? Cantabria. De Cantabria. ¿De qué pueblo de Cantabria? Reynosa. De Reynosa. Estupendo. Venga, pues reina mía a un lado y yo al otro. Bueno, le vamos a dar color y luego también un puntito especial. Entonces, venga, te voy a dar dos telas. Vamos a primero presentar los retales. Sin más, ¿eh? Fijaos. Los vamos a colocar aquí, por ejemplo. Mira, todo lo mismo en este otro lado de aquí. Primero los presentamos, ¿eh? De alguna manera lo que voy a hacer es forrar este lado con las telas. ¿Eh? Mira, y para que el cámara lo pueda captar todo, me han dicho que doble así un poquito la pieza y así el cámara ve por este lado y por este. Esto también es importante, ¿eh? Que todos trabajemos conjuntamente. Bueno, tenemos la agrapadora ahí. Y entonces, fijaos lo que voy a hacer yo. Voy a hacer un pequeño dobladillo en uno de los lados. Me voy a acercar y ahora con la agrapadora, ahí voy. Sujétame la pieza, por favor. Sujétame la pieza para que no me venza. Ahí está. A este lado de aquí. Otro dobladillo. A ver, ahí, que me quede tenso. Y otra agrapa. ¡Ay, sí, señor! Ahora venimos por aquí. Y otra por aquí. A ver, el cámara lo está viendo todo bien, ¿no? Y otra por aquí. Ahora les voy a dar unas de premio. De regalo. ¿Me veis, eh? No estoy haciendo nada difícil, ¿verdad? De momento lo estáis entendiendo todos. Voy a hacer... ¿No? ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué? Me cachi la puñeta. Esto tiene que estar tapado. Le tenía que haber puesto unos tirafondos. ¡Eh! No habéis visto nada. Pero nada es nada, ¿eh? ¡Chst! ¡Olvidao! 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 ¡Quiero! Me cachi la puñeta. Que yo quería que esto fuera una sorpresa. Bueno, no pasa nada. Olvidao, olvidao. No se ha dado tiempo, no se ha dado tiempo. Ha sido dos segundos. Me cachi... Antes estaba pensando, ¿eh? Y si lo clavo con la grapadora, me cachi... Ya, ya, pero... Bueno, no pasa nada. Pero os tengo que enseñar el proceso. Si no, no vale. Bueno, a ver, nuestra chica de Reynosa. A ver, de nuevo, repetimos. Ahora te voy a dejar que lo hagas tú sola, ¿eh? Un dobladillito en un lado, para que no se deshilache. Y aquí, también lo mismo. Otro dobladillito. ¿Eh? Y unas grapas. ¿Vale? Venga, tú misma. Ahí, si quieres te voy ayudando un poquito. Espera, ¿eh? Sobre todo te ayuda a sujetar la pieza. ¿Verdad? Venga, dale. Las grapadoras son maravillosas. Tú, reta. Eso es, muy bien. La utilizan, sobre todo, los decoradores. Bueno, la utiliza muchísima gente. Por ejemplo, los que trabajan con paquetes, imagínate, ¿no? Todo el mundo en la paquetería ahora, con esto de las compras de internet. Están los recadistas. A ver, vamos a seguirmos ahí. Aprieta ahí. Muy bien. Y ahora vamos a poner las de propina, que digo yo. ¿Vale? Y otra más, por si acaso. Bien. Seguimos presentando piezas. ¿Esta rosa te parece bien? ¿Sí? ¿Te gusta? Venga, pues. Yo porque me ha dicho él, ¿eh? Venga. Aquí presentamos. Y nuestra chica de Reynosa. Ahí sigue. Ahí. Y aquí pasamos por aquí. Y ahí ya estamos. Bien, ¿no? Esta tela, mira. Esta lo que vamos a hacer es colocarla. Ah, no. No llega. No pasa nada. No pasa nada. Los retales comprados. O si no, una camisa, por ejemplo, que la vas a echar. Y dices, pues no. No, la voy a reutilizar. A mí todo el mundo del reciclaje me parece súper interesante. Ahí. Tensa un poquito para que nos quede como firme. Bien. Eso es. Y ahora pasamos al otro lado. Vas bien, ¿eh? ¿Tú también eres de las que haces cosidas? ¿Habías utilizado una agrapadora? Sí. ¿No? Pero ya ves que no tiene ninguna complicación. Ah, ganchillo. Ganchillo. Se vuelve a llevar muchísimo todo el mundo el crochet, ¿no? Vale. Que estas con las de propina, ¿no? Vale. Venga, vete colocando estas. Le damos al dobladillo. Y ya estamos terminando la pieza. Pero yo ya tengo otra de la trampa por ahí. Pero está muy bien que veáis un poco el proceso, ¿eh? Bien, ¿no? A ver, ahora le damos la vuelta. Le damos otro dobladillo aquí. Y venga. Mira, esto ya lo termino yo. ¿Eh? Lo termino yo. Aquí. Taca. Y taca. Vale. Y ahora tú me vas a ayudar a levantar esta pieza. ¿Tú qué has comido al mediodía? Yo pasta. Pasta. Bueno, la pasta también da fuerza, ¿eh? Aunque el chico de antes que me ha comido alubias... Venga, arriba con esto. Retiramos la pieza. La dejamos también aquí, sobre la anterior. O así. Mira, por ejemplo. Ahí mismo. Y ahora me ayudas por aquí. Y sacamos el doblete. Tatachán, tatachán. Aquí está de nuevo la trampa. ¡Yepa! Trampa que es medio trampa, ¿eh? No, ¿qué pasa? Que nosotros para adelantar y para avanzar es lo mismo que hemos hecho. Y ya os habéis fijado que en realidad se tarda muy poco. Siempre intentamos hacer cosas sencillas. Y oye, cuando tú ves el resultado así más o menos seguido, como que te vienes arriba, ¿no? ¿No te pasa? Sí, sí, señor. Bueno. Vale. A esta pieza ahora lo que vamos a hacer es colocarle unas baldas. A esta chica le vamos a dar un fuerte aplauso que me ha ayudado muchísimo. Y yo aquí saco unas tablas. Pero fijaos qué tablas. A ver. Igual hay aquí alguien que controla un poquito de madera. ¿A usted le gusta la madera, el mundo de la madera? Bueno. ¿Sí? Fijándose en la beta y en el olor. ¿No? ¿No es pino esto? No. Mirad, a mí lo que me suele gustar a veces es mezclar las maderas, ¿no? Porque, bueno, pues el pino todos lo conocemos. El pino sí. Antes es cedro. Cedro, ¿eh? Por eso huele. Fíjese. Las casas que tienen piezas de cedro huelen, por lo menos durante un tiempo muy largo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido cortar esta pieza y hacerle estas L que veis aquí. ¿Eh? El cajeado. ¿Para qué? Para que se adecúe a esta pieza de aquí. Entonces, fijaos lo que vamos a hacer. Ay, necesito otro azafato. Tú vas a ser mi azafato. Ahora. A ver, a este también le tengo que preguntar nombre de dónde me viene. A ver. De Alcalá. De Alcalá. ¡Qué cachis! ¿Y te llamas? Enrique. Enrique, venga. Enrique, ¿con el taladro bien? Sí. Venga, colócate ahí en una esquina. Eso es. Y fíjate, con este cajeado, esto es un corte muy sencillo, con la sierra de calar hemos hecho una U y dos L. Ahora lo que vamos a ver es lo bien que se adecúa aquí. Sí, ¿no? Hasta aquí ningún problema. Esto lo voy a retirar para que no manchemos nada. Ahí, vamos a trabajar con orden y ahora con unos tirafondos y el taladro atornillador vamos a ir fijando la pieza. Venga, sujetame fuerte y yo ya voy a ir introduciendo el tirafondos. ¡Opa! ¡Ay! Vamos con otro. No lo he apretado lo suficiente y por eso se me ha movido un poquito el taladro. ¡Aprídame! ¿Está entrado? Muy bien. ¡Ay! Vamos a introducir otros. Ven por aquí, cámara mía. Vamos a hacer lo mismo que antes hacíamos. No vamos a dar la espalda, vamos a doblar un poquito la pieza. Vamos allá. Eso es. ¡Apa! Sacamos otra vez un poquito. Tú me aprietas y yo lo meto. Vale. Muy bien. Otro tirafondo por aquí. Y ya tenemos la balda anclada. ¿Vale? Bien. Teníamos dos baldas. Colócame esa donde más rabia te dé, Enrique. Ahí te gusta. Muy bien. Venga. Pues ahí vamos. Venga. Vamos a apretar un poco. ¿Tú tienes fuerza, Enrique? ¿Sí? ¿Qué tal? Ah, tú me has dicho que te arreglas bien con esto. Pues venga. Ahí tienes el taladro. Yo paso por aquí delante. ¡Tac! Cosa que no se debe hacer nunca delante de la cámara, pero mira cómo lo estoy haciendo. Venga. Introducela. No importa. Es madera de pino, es blanda. Dale fuerte, Enrique, que yo te sujeto. Yo no he comido alubias como este chico de aquí, pero soy bastante fuerte. ¿Bien? Vale. Vamos a meterle otro por aquí. ¿Vamos bien? Sí. Oye, qué rabia lo que me ha pasado con la tela de las narices. Vale. ¿Le metemos otros dos más, Enrique? ¿Te parece? Sí, te los doy. Hombre, que te doy. Yo, mira, otra cosa no tendré, pero tirafondos. Oye, sacudo los pantalones cuando saco de la lavadora y siempre clen, 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 clen. Dos o tres tirafondos. Siempre. Venga. Mira tu mujer cómo lo está grabando todo por teléfono. Tu hijo más contento de aquí está sonriendo el chaval. Muy bien. Venga, al cuarto. Y ya hemos terminado la pieza. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a enseñarles a todo el mundo cómo ha quedado nuestra pieza. Una pieza que, ¿en cuánto tiempo lo habremos hecho? En... No hay tiempo. Veinte minutillos. ¿No? Algo así. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Cuando las empezamos y las terminamos, nos venimos arriba. Bueno, Enrique, ¿qué tal de azafato así? ¿Tú sabes? Para mí que no. ¿No? Bueno, pues entonces, Enrique, no me sirves ahora. No me sirves. A ver, ¿necesito una azafata? Ven tú conmigo. Ven aquí. Vamos a hacer aquí unas risas. No pasa nada. Me has dicho que venías de... Burgos. De Burgos. Muy bien. ¿Burgos Capital? Sí. Muy bien. ¿Te llamas? Victoria. Victoria. Vamos a gritar Victoria. Aunque antes me haya pasado lo que me ha pasado. No importa. Aquí yo ahora me pondría así. ¿No sabes? Como las chicas de... ¿Te acuerdas a cómo había entonces un concurso? Bueno, creo que todavía existe. El concurso del Euromillón o de cómo era. Que se ponían las chicas ahí o las chicas del 1, 2, 3. Y lo que vamos a hacer es... ¡Tachán! Y las dos a la vez. Las dos a la vez, ¿eh? Cuando yo diga 1, 2, 3, tiramos esto. Vosotros tenéis que hacer como que antes no habéis visto nada. ¿Vale? Tenéis que aplaudir con todas las fuerzas del mundo. ¿Vale? A ver, Victoria. Ponte en posición. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos las dos. ¿Preparada, Victoria? 1, 2 y 3. ¡Tachán! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me encanta, me encanta! Bueno, pues esta es la pieza que hoy os presento. ¿Eh, Victoria? Ven aquí un poquito, ven aquí un poquito. La chica que nos ha venido desde Burgos. Necesitas plantas. ¡Ah! ¡Que necesitas plantas! Ya está. Pues sí. Además que las... ¡Vamos, don Deñigo! ¡Apa, Inigo! ¡Ven aquí! Que todo el mundo ayudándote, ¿no? ¡Ay, bueno, bueno! Menuda jeta tiene esta. Menuda me ha pasado. Menuda me ha pasado. Mucho bricolaje, mucho bricolaje y que se lo hagan todos. Hasta le tenemos que cocinar las plantas en pucheritos. Es verdad, es verdad. Bueno, el toque que le falta a esta estantería, como sabéis, bueno, ya sabréis fijado, pero en realidad son dos. Dos, pero es la pieza que hoy os he mostrado. Dos que hemos unido y de esta manera pues la estantería ya pues igual tiene como más cuerpo, ¿no? Sí, muy bonita. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Victoria, ¿igual te animas a hacer algo de esto? Pues igual, sí, porque algún palés sí que tengo. Ah, es que los palés es lo bueno, ¿no? Que están al alcance de todo el mundo. Eso es. Victoria, me encantaría que en Burgos hicieras esto, ¿eh? Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Ha sido una azafata fantástica. Bueno, Íñigo le va a poner el colofón a toda esta obra. Un poco de verde en pucheritos. Un poquito de verde en pucheritos. Íñigo, ¿cómo es esto? ¿Reciclas las antiguas cazuelas? Yo soy un adicto también a traperos de Maús y todas las guarradillas viejas estas que, claro, ahora están de moda, pero llevo tiempo, ¿eh? Bueno. Compré una colección de pucheritos de estos de toda la vida. De toda la vida. Con asa de madera, súper chulos y mira, soleirolia, soleiroli. Una planta que necesita muy bien de humedad. ¿Cómo has dicho? Soleirolia, soleiroli. Uy, parece la letra de una canción, ¿no? Pues ya no me gusta. Como lentejas, lentejas verdes. Muy bien. Una planta que necesita mucha humedad y va haciendo así como una bolita, súper bonita. Y aquí la tenemos con su agua. Solo Íñigo es capaz de, con una cazuela vieja, hacer algo tan decorativo, tan cuqui que también queda. Una flanera. Ah, mira, hay la flanera de toda la vida. Una flanera con un junco también que necesita mucho agua. En este caso no le hemos hecho el agujerito, la regamos y tiene ese punto de humedad que necesita la planta. Y ese punto verde que siempre queda bien en casa, en cualquier decoración, que le venía estupendamente a nuestra pieza. Verde, verde, verde. Verde, que te quiero verde. Verde, verde, 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 verde. Bueno, Íñigo es mi compañero de faenas, el de Cogarden. Antes salíamos juntas en las casas, pero como que decidieron, oye, igual mejor que hagas tu sección solo. Porque las casitas, ahora ya me habéis visto, ¿no? Grande. Imaginaros, en un piso convencional, Yolanda, el invitado o invitada, yo, y igual a veces a alguien más. Sí, es verdad. ¿Qué pasaba? Es verdad. Pues que nos juntábamos demasiada gente, porque nosotros cuando íbamos a una casa... Pues yo fui muy modesto y decidí, venga, yo me voy, yo me voy, porque si no parecéis demasiado pequeños. Él hace su sección en un sitio fantástico que él está montando cerca de su casa. ¿Sabréis de él de aquí algún tiempo? Mañana, mañana a la tarde, en el taller de mañana a la tarde, yo lo voy a exponer. Lo vas a exponer. Es el Edén, es el paraíso. Es verdad. Adicto a la belleza, tengo que manipular la naturaleza y venga. Es adicto a la belleza natural, es verdad, ¿eh? Él es también un espécimen estupendo, bello y natural, ¿eh? He engordado, ya sé, ya sé, he engordado. A mí me sigues gustando un tanto como antes, ¿eh? Pues la espiral, ya estoy en la espiral decreciente. Ya en cuanto empiezas a dejar de ver de cerca, y de ella va para abajo, ya creció. Mentira, Íñigo. Que sí, que sí, es así. La vida es una espiral creciente y decreciente. Bueno, a ver, hasta cierto punto tienes razón. Es que vaya a cuidarme, ¿eh? Pero hoy en día la gente, la gente tenemos, intentamos tener todos un espíritu bastante jovial, y los 50 de antes, no son los 50 de ahora, y yo veo a la gente un poco mayor, un poco menor, pero las veo estupendas. Tengo dos hernias de disco, y gracias a mi quiropráctico, que le digo, yo te adoro ya, ¿eh? Le pongo estampitas y la hago así. Que puedo trabajar con más que nunca. ¿Sabes a quién la haría yo así? ¿Sabes a quién la haría yo así? A toda esta gente que nos sigue. Ya te digo yo que sí. A todos les daría las gracias. Aquí ha terminado nuestro espectáculo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Os agradecemos muchísimo que estéis ahí, ¿eh? Así que, un beso muy fuerte y hasta cuando queráis. Gracias. Es que ricasco. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Chao.